¡Mamá! ¿Has visto mi libro? Hija, estoy orgullosísima de ti. Tú sabes que yo siempre he querido hacer cosas así, como estas que haces tú. Gracias mamá. Andrea ya está en la cocina. Sigue así, mi niña. Ahora voy a ir a ver a Andrea, ¿vale? Toma. Andrea, ¿has oído las noticias? Están dando mucha pasta por reportar a todos aquellos que siguen a Jesús. Sinceramente no escucho las noticias. Me dan dolor de cabeza. Nunca hablan nada bueno. Nosotros tenemos una misión, y es erradicar a toda aquella persona que se diga a ser cristiana. ¿Cómo sabremos que quienes son cristianos? Fácil Alex, los interrogaremos así abiertamente y todo aquel que diga a ser cristiano se convierte directamente en enemigo público del profeta. No es necesario tanto entrenamiento para esto tan fácil. Yo quiero algo más difícil. Bueno, sucede que dentro de un futuro tú vas a ser el comandante de jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque los jóvenes hacen lo que uno les pida, van a donde uno les diga y no hacen tanta pregunta. ¿Y si alguno de los agentes pregunta algo? Bueno, pues simple. Tú les dirás que andan en desobediencia con el profeta. Eso a ellos les va a aterrar. Sí, eso cualquiera le aterraría. Pues te lo estás perdiendo. ¿Sabes que están dando mil euros ahora por denunciar a los seguidores de Jesús? El profeta. Así le llaman ahora. Perdona, ¿lo ha ido bien? No, señora. Solo pensaba. No me malinterprete. Claro que sé cómo le llaman. Bueno, son cosas mías. No te preocupes. Supongo que estarás un poco liada con todo lo de la casa, ¿verdad? Relájate. Ay, señora, ya le digo. La noticia la llevo mal. Aún no asimilo nada. Tanto tiempo pensando que hacía y luego resulta que no hice nada. No te entiendo. Bueno, no importa tampoco. De verdad, tómate un descanso que se te ve que estás estresada. Pues nada, sin suerte. Qué complicado. Dos horas y no he logrado nada. Todas las personas que he entrevistado dicen ser ateas. Seguro a esos se los han llevado los ovnis. Bueno, y claro, las noticias no mienten. Estoy asombrado de cómo tanta gente ha desaparecido en nuestras narices. Yo no dejo de sentir miedo. Mis padres hablaron de algo así. No te niego. Sé por dónde vas. Los niños también hablaban de un racto. Claro, eso no sucedió. Mira, ¿qué te parece a esos dos de ahí? No sé. Esos tienen más pinta de inmigrantes. Pero bueno, sería bueno probarlo. Hola, buenas tardes. ¿Me permite su documentación? No, no, no tengo. Lo que te decía. Estos dos son inmigrantes. Vale, no pasa nada. Si ves algo sospechoso, comunica con nosotros al 11-0. Hey, Alex, tienes que hacer la pregunta. Claro, se me había olvidado. Es que estoy agotado. ¿Crees que estoy en el Señor Jesucristo? Claro, con todo mi corazón. Ponte de pie, estás detenido. Oye, ¿pero por qué? Tienes derecho de hablar con un abogado. Si no puedes pagar a un abogado, se le asignará un oficio. Tienes derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga será utilizada en su contra ante un tribunal. Esta no te agrada, ¿verdad? Quiero decir lo que el profeta está haciendo con el mundo. No, señora. Sucede que con mis inconvenientes tengo ya mucho. No me ponga tensión, por favor, señora. De hecho, creo que sí. Estoy un poco estresada. Dime la verdad. ¿Tú crees en Jesús? Señora, ¿cómo puede usted tener control de su esposo? En todas las casas que he trabajado, el hombre resulta ser machista. Bueno, una tiene sus secretos. Para que el hombre se someta, tienes que ser siempre complaciente. ¿Y eso? Bueno, si le complaces en todo, se aburrirá enseguida. Y si le haces bien siempre la comida, ¿cuándo te va a sacar a comer por ahí? Andrea, ¿tú tienes novio? Sí, es un sol. Y estoy segura que es súper cariñoso, ¿verdad? Te invita a comer, te lleva flores, es súper detallista. Sí, ¿cómo lo sabe? Y dime, ¿cuándo tú le llamas contestas siempre tus mensajes? ¿Alguna vez has cogido y has leído su WhatsApp? Y es más, ¿conoces a sus padres? Lo estás perdiendo, Andrea. Ay, no. No diga eso, señora. No, no, no. Mira, no te pongas así. De verdad, mira, si lo has detectado ya, puedes ponerle solución. Perdone, señora. Tengo que ponerme con el váter. Esta cree que soy idiota. Algo oculta. A mí no me he tomado por tonta. Qué dolor de cabeza me da esta señora. ¿Por qué mal mete? No entiendo cómo le gusta entrar en tanta polémica. Me lo suponía. Te vas a quedar sin tu paga y sin tu sueldo. Y yo con mis mil euritos. Bendito reyes magos. ¿Qué tal, hija? Mami, ¿sabes que van a dar mil euros a quien coja a cristianos? Los vecinos ya se han ganado mil euros. Pues sí. Y nosotras también nos hemos ganado. Señor, sé que lo hice mal. Solo te pido que no me falte la fe. Ya sé que tuve la oportunidad, pero la desperdicié. ¿Quién iba a pensar que nuestro Señor, el Mesías, iba a venir tan pronto? Soy tan joven que creí que iba a tener tanto tiempo para arrepentirme. Qué equivocada estaba. Si pudiera regresar el tiempo, perdonaría a mi abuelo. Ya que ahora entiendo, solo desperdicié mi tiempo, amargándome por algo irremediable. Qué vergüenza. Y yo que creí que con ser activa en iglesia bastaba. Ciertamente, sin santidad, nadie verá al Señor. Me faltó perdonar a mi abuelo. Buenas tardes. ¿Hay más personas de servicio y solamente está usted? No, señor. Solamente estoy yo. ¿Es usted, Andrea? Yo lo tengo. Estamos con un ciencias de la emergencia. Sí. ¿Y quién pregunta? Somos de la policía y venimos a arrestarla. ¿Pero cómo y por qué? Ah, entiendo. Mil euros, no la culpo. De hecho, es mi culpa. Señora, si usted se arrepiente, Dios le perdonaría. No es tarde, ¿vale? Perdone, no tenemos tiempo de tanta charlatanería. Acompáñenos. Queda usted detenida en el nombre del profeta al cual servimos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo. Hay tantos. Hay tantos. Antes, al mirarles, se decían, ve cómo se aman. Hoy, al contemplar, no se repiten, ve cómo se separan. ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero.